De una mujer han expulsado siete demonios. Hoy celebramos Santa María Magdalena. ¿Qué gran historia podemos nosotros compartir en el hecho de la fe? Primero, reconocer que donde sobreabundó el pecado llegó la gracia. Es una cita que San Pablo nos comparte. Pero también en María Magdalena hemos contemplado esto. Primero, es una mujer de testigo. No simplemente un testigo de la cruz. Ha sido un testimonio María Magdalena del recorrido de su vida. Ha llevado una vida que no había tenido un horizonte y un encuentro pleno de su felicidad. Ha encontrado un hombre que la ha mirado, que la ha levantado, que le ha regalado un lenguaje nuevo. A lo mejor venía de una vida de ofensas, de una vida de insultos, de una mala vida, de una vida que simplemente la llevaba a lo mejor a las lágrimas. Pero se ha encontrado a Jesús que la ha mirado con compasión, la ha mirado con misericordia. Vean la inversa del lenguaje que hizo cambiar a María Magdalena. Claro, su punto eje, el centro, es la conversión. Pero aquí lo que nosotros queremos meditar y queremos que usted logre comprender es ese cambio de transformación del lenguaje que Jesús nos concede. En muchas ocasiones nosotros no queremos dar ese paso. Queremos nosotros pedir una fe de bendiciones. Es decir, queremos actuar en nuestro hogar con el rosario, con un retiro, con la oración del ángelus, con la oración del catecismo, con la oración del ángel de la guarda. Pero te has preguntado si tu corazón está resguardando todo eso en un paso de transformación. Porque cuando tú dejas de rezar, dejas de contemplar, cuando dejas el retiro, tu ser de iglesia, en el trabajo y en tu casa, ¿cómo actúas? ¿Cuál es el crecimiento? ¿Cuál es la transformación de tu lenguaje? ¿Cuál es la transformación de tu corazón? Porque María Magdalena ha dejado una vida y ha comenzado una vida nueva en su corazón, en el seguimiento del maestro. Esa vida nueva, a María por un tiempo tuvo una fe maravillosa, una fe de anunciar el reino de los cielos, de estar en el grupo de Jesús. Pero luego le tocó ser testigo en la cruz. A María le tocó ser testigo a los pies de la cruz. Tú eres un testigo simplemente de que, de un camino de fe, no te gusta mirar la fe en el dolor, en las enfermedades. ¿Cuál es tu paso también cuando llegas en su momento fuerte de la cruz? ¿Te levantas, continúas o simplemente te quedas en el pesimismo? Al contrario, María se encontró desde su humanidad, María Magdalena, en llorar por el maestro, pero continuó en su fe, en la esperanza de la pascua, porque fue la primera en anunciarle a los discípulos, en encontrarse con Jesús. Y Jesús le dice, ve y anuncia a mis hermanos. Ese es el testimonio y la experiencia que usted tiene que brindarse en el corazón. Esta historia de María Magdalena, tienes que contemplarla, tienes que dar ese paso de hacer una revisión de vida de tu corazón. ¿Cuáles son esos pecados? De María dice que se expulsaron siete demonios, pero ha comenzado a contemplar la mirada de Jesús. Contempla la mirada de Jesús desde tu corazón. Recuerda, desde el inicio de la conversión, a los pies de la cruz, la transformación de la pascua y anunciar el Evangelio. No te quedes simplemente en la oración, al contrario, reaviva en tu corazón que esa oración se convierta como unitario. Síguenos en nuestras redes sociales del canal del Padre Fercho y la bendición de Dios Todopoderoso, que la gracia del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre nuestras familias y que nos acompañe siempre. Recuerda, activa la campanita de las notificaciones.